Buenas chavales, hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar un bug bastante curioso la verdad El cual es un bug que te hace por así decirlo salir del mapa Diréis vosotros en que sentido lo es salir del mapa Pues bueno, lo digo en el sentido de que te hace por así decirlo sobrepasar el límite de altura que hay en Fortnite Y la verdad es que es algo bastante curioso y bastante divertido de probar si lo queréis hacer con algún amigo Y bueno, en este vídeo ya os digo, os voy a enseñar a como hacerlo Porque ya os digo que es algo bastante curioso Bueno, como estaréis viendo ahora mismo por pantalla Este bug se hace en Ciudad Comercio o Retail Row como le queráis llamar Depende en que idioma tengáis el juego Y bueno, como estaréis viendo por pantalla nos tenemos que meter aquí justo donde voy a apuntar a continuación Como veis esta gasolinera de enfrente Vale, pues como veis aquí hay dos arbustos Lo único que tenemos que hacer es construir una rampa como estaréis viendo ahora mismo Y tenemos que pasar por así decirlo entre la rampa y entre el arbusto ese que hay ahí Lo que pasa es que no podemos subir por la rampa Nos tenemos que meter por así decirlo por el huequillo ese que hay Y como veis es una cosa muy curiosa que como veis ahora me voy a morir Pero ya os digo, es un bug muy raro, no tiene sentido la verdad Pero bueno, ya os digo que está muy divertido Y podéis por así decirlo ir a una altura muy alta como habréis visto ahora mismo Así que bueno, aquí me reanimaron, lo hice más de una vez Y la verdad es que me salieron algunas veces, ya os digo que no siempre sale igual de alto Hay veces que a lo mejor aparece en un sitio más alto que otro Pero bueno, ya os digo que eso es totalmente aleatorio, ¿no? Entonces bueno, aquí lo estuve intentando un ratillo más Porque ya os digo que no siempre os saldrá la primera A veces hay que estar ahí un ratillo insistiendo Y como veis aquí, como que se me ha bubeado Parecía que estaba arriba pero a la vez no Entonces ya os digo, simplemente ir probándolo hasta que os salga Y bueno, yo os recomiendo que hagáis esto obviamente con algún amigo Ya que así él os puede curar, ¿no? Porque si lo hacéis sin amigos, si lo hacéis en solitario Pues ya sabréis que os moriréis del tirón Entonces así no tiene gracia Entonces bueno, como veis aquí lo estuve intentando bastante rato Hasta que finalmente, bueno, me volví a salir aquí una vez más Aunque esta vez no fue tan alto Y finalmente, como vais a ver ahora A continuación, conseguí aparecer súper alto En plan, casi fuera del mapa por así decirlo Bueno, de hecho es que estaba fuera del mapa Porque estaba como sobrepasando el límite, ¿no? Estaba encima de la tormenta Y ya os digo, o sea, es un bug muy curioso y muy raro La verdad que ya os digo que no tiene nada de sentido Y que no os va a ayudar ni a ganar partidas ni nada Pero bueno, si os fijáis ahora mismo me va a salir Entonces aquí está De repente aparezco súper alto Que si os voy a poner ahora una repetición Estoy como más alto que la tormenta incluso Estoy súper alto Y la verdad es que Ya os digo, no siempre aparecéis aún en un sitio más alto Pero también os digo que podéis aparecer incluso más alto De lo que he aparecido yo ahora mismo O sea, esto varía según la partida, ¿no? Entonces ya os digo, os quería traer este vídeo Ya que es algo curioso Que ya os digo, no os va a servir para ganar ni nada de eso Pero ya os digo, como os he dicho es algo curioso Simplemente os lo quería traer como un vídeo más Como un dato Bastante interesante Así que nada chavales Ahora mismo estaréis viendo por pantalla La repetición de cuando me caigo Desde súper alto Que como veis ya os digo O sea, estoy como por encima más o menos de la tormenta Es algo muy curioso la verdad Y nada más chavales Yo ya os digo, me despido por aquí Este vídeo No sé si ha durado un poquito o mucho Pero bueno, ya os digo No es el más largo del mundo Pero simplemente os lo quería traer Para que vosotros lo podáis intentar Y os echéis unas risas con algún amigo vuestro Así que nada chavales Yo me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Un saludito Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!